Seguimos en el río Amazonas. ¿Qué les parece? Acabo de ver nutrias, peces... Un barco de descarga, ¿verdad? Un barco de descarga. Llegan pasajeros también. Se está llevando arroz, azúcar... Lento, va a ver. Mira cómo se trabajan en la selva. Ve su camión, su trailer en la selva. Ve su camión, su trailer en la selva. Vesparo, un barco de descarga, un barco de descarga y un barco de descarga. Seguimos en el mes. Seguimos en el mes. Seguimos en el mes. Gracias por ver el video.